Música Algo desafiante, fue algo nuevo que nos permitió como demostrarnos a nosotros mismos de que si somos capaces y que hay muchas cosas que nos limitan y lo único que nos limita es somos nosotros mismos. Música Permitimos al estudiante desplegar todos sus conocimientos adquiridos en los procesos de formación para el procesamiento de las escenas de delito, lugares de los hechos, donde van a adelantar todas las actividades de indagación frente a un proceso investigativo. No solo en el tema de las escenas que fueron bastante complejas y aplicadas al contexto en el que vivimos en nuestro país, sino también a todo el tema que envuelve el trabajo emocional que tenemos como investigadores en el campo. Música Este pone sus trampitas, pero aquí fue todo como un poco más real, trabajando bajo presión y otras cositas que hicieron que la experiencia a nivel general fuera excelente. Tuve muchos sentimientos encontrados, tuve un momento de crisis donde pensé que no ibas a poder seguir, luego con ayuda de los profesores y de mi mismo equipo de estudiantes, me dieron mucha fuerza, mucha fortaleza para poder seguir adelante. Música Agregamos otros tipos de prácticas como el autocontrol, el manejo de crisis, manejo de crisis desde el punto de vista del investigador porque tiene que afrontar crisis de resultados y manejo de crisis desde el punto de vista de la víctima en el entendido que muchas veces como investigadores no nos ponemos en sus zapatos y no sabemos las dificultades que están pasando. Música Realizamos una prueba de confianza, la cual para mí realmente los lugares estrechos son mi mayor dificultad. Yo soy muy miedosa a ese tipo de lugares y cuando presenté ese instante, mis compañeros fueron mi mayor apoyo, realmente todos nos guiamos muy bien, todos fuimos un complemento. Por todo lo que viví, mis compañeros, las instalaciones. Y estoy muy agradecida con el TEA y con el Centro de Entrenamiento de LH. Y agradecer demasiado, demasiado al TEA por esa oportunidad tan grande que nos dieron. Música Muy agradecida con el Centro de Entrenamiento de LH. Muy agradecida con el Centro de Entrenamiento de LH. Gracias por ver el video.